De columnista de Mejor de Mañana, ¿a quién te dice? Socio de... La BBC, la BBC se conectó... Claro, exactamente. La BBC se conectó y todavía no les contestó. Ah, pero tenés el honor de no contestarle. Claro, claro. De eso vamos a hablar hoy, de contestar o no contestar. A ver, a ver. De todo ese tipo de cosas. Me encantó. Pero yo todavía no le contesto, que me parece que me estoy equivocando. Debería contestarle de una, si te están preguntando algo, por ejemplo. O lo mismo tenemos que hacer... ¡Buena, arrancaba la columna! Sí, arrancaba hablando. Bueno, pará, te tenemos que presentar, porque quizás los que te vieron la primera vez que viniste no estuvieron del otro lado. Él es Nato Esteller, nuestro especialista en marketing digital, en todo lo que es tendencia de las redes sociales. Con él vamos a aprender sobre todo este universo, sobre todo si tenés una marca, para aprender a vender mejor, para conocer a tu público. En el programa pasado hablábamos de lo que era un modelo de negocio. Exactamente. No pensábamos en las herramientas, sino el por qué. Qué estoy vendiendo, cómo, a quién. Y ahora de qué vamos a hablar. Me encantó. Escenas del capítulo anterior, modelo de negocio. Sí, sí, sí. En el capítulo anterior. En el capítulo anterior, que lo tienen ahí en el Instagram, yo lo dejé, me pasaron el videíto buenísimo. Te sirvió. Me sirvió un montón. Sí, está buenísimo. Que de eso vamos a hablar ahora, de tener contenido enlatado para dárselo a alguien en un momento oportuno. Justo, total. No, así no más. Exactamente. No porque tengo un link, lo voy a empezar a desfarramar. Se lo doy a una persona cuando considere que necesita ese tipo de contenido. Ajá. Una de estas, hablamos un montón, lo pueden ver en el videíto, una de estas era no intentar vender todo el tiempo o no largar un estímulo y esperar que vengan y me compren, sino tener una relación con mi cliente. Bien. Conversar con él. Preguntarle qué quiere, cómo me conoció, en qué etapa está, me está reconociendo, me está considerando o ya quiere comprar mi producto y mi servicio. Entonces, de los que les quiero hablar hoy, que es muy importante y está pasando mucho. A ver, a ver. Atención. Estamos muy cerca y muy rápido de escribirle una marca por diferentes canales de mensajería. Nombremos las que conocemos. Instagram. Instagram. WhatsApp. El DM, que es direct message o mensaje directo. Ahí tenemos uno. Otro más. WhatsApp. Messenger de Facebook, muy utilizado también. Tal cual. WhatsApp, Telegram, muy bien. Bien, tiene el aporte. Ahí nombramos tres de los más conocidos. Hay un montón más, pero nombremos esos. Entonces, yo entro a una web o entro a un local, escaneo un código QR, en cualquier conexión que tengo con una marca, puedo empezar a hablar por privado con esa marca. Entonces, lo que yo vengo a proponer es marketing conversacional, humanizar las ventas. Importantísimo. Claro. O sea, poniéndonos en el lugar del de la marca. En los dos. En los dos. Ah, bien. En los dos. ¿Por qué pasa si vos le escribís una marca, por ejemplo, preguntándole por un producto y no te contesta, te contesta el otro día, te contesta una cosa que no tiene que ver con lo que le preguntaste. Te olvidaste, dijiste, ya está, no le voy a comprar, no lo voy a recomendar, porque yo quiero contar a ti. Buscas por otro lado. Buscas por otro lado, te vas, perdiste el lead, que es el potencial cliente. Lead, lea, la palabra lead se utiliza mucho en el marketing digital, que son tus potenciales clientes. Bien. Hoy en día estamos en relación con las marcas, las marcas buscan también audiencias, pero no es que la buscas e inmediatamente te van a comprar. No, empieza un proceso de una relación, básicamente, en donde vos tenés que intentar o convencerlo, o seducirlo, o aportarle valor para que finalmente te compren tu producto o tu servicio. ¿Y ser constante está bueno? O por ahí decir, no, mira, si soy tan constante o subo tanto, voy a cansar al que está del otro lado y se va a ir. Totalmente hay que ser constante, más cuando te escriben, porque si alguien te escribe, ya tenés una mensajería privada con parte de tu audiencia. Está bien, es una persona, pero en un futuro pueden ser miles. Entonces, si vos sos constante en responderle, en aportarle valor, en tener contenido enlatado para darle, es como, por ejemplo, che Nato, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Mira, una de las cosas que hago, me gusta ayudar a emprendedores o a empresas a que tengan más noción sobre su plan de marketing digital. Ah, pero la verdad que no sé bien qué es. Mira, te mando un videíto. Y te explico. Te explico qué es modelo de negocio. Ya le estoy resuelto. Claro, ya le mandé el videíto y tengo contenido de valor para aportarle. Está buenísimo. Otro ejemplo, por ejemplo. Llega mucha gente a averiguar y llega y te pregunta, bueno, ¿cuál es el precio de esto? Tanto. Llega otro, ¿cuál es el precio de esto? Tanto. Y lo voy a estar diciendo todo el tiempo. No, hago un videíto, hago una pieza gráfica con precios, catálogo y se lo mando por WhatsApp. Ahora, si no tengo una estrategia detrás, a la hora de que me van preguntando cosas mediante DM, WhatsApp Business o Messenger, si no tengo una estrategia de textos más o menos automatizados o con algunas referencias, no tengo links de videítos colgados en YouTube o en mi web. También puedo tener una web y mandarle un link para que lea algo. Yo tengo que tener cierto contenido que no es para salir a buscar gente. No, no, para atraerlos. Esto es al contrario. Ya me escribieron, o sea, están en una conversación privada conmigo. Y me encargo de enganchar. Claro. Tengo todo armado porque sé lo que me puede llegar a preguntar y yo tengo las respuestas de forma inmediata. Y también vos lo podés llevar hacia un lugar que él tal vez desconoce. Claro. Que es interesante. Decir, bueno, me pregunta sobre este curso, pero ya me contó que se capacitó en algo parecido. Bueno, le voy a ofrecer un curso de programación. Hago un cross-selling, como se llama. Me pregunta por esto, tal vez ya ha consumido ese producto y ese servicio. Y después le ofrezco otra cosa. Es el conocimiento de esa base de datos y de esa audiencia que hoy en día muy rápido se contacta con una marca, digamos. Y encima en una conversación privada. ¿Qué tengo que tener? Estrategia. Tengo que tener recursos. Obviamente que me está escuchando dice, claro, pero acá se necesitan personas para responder mensajes y demás. Sí. Pero si trabajas en equipo y definís estrategias en base a qué te preguntan y por qué, es más rápido. Si vas copiando y pegando textos, armás piezas gráficas o catálogos de productos para mandarle de una. Bueno, hay miles de estrategias. Miles que la tenés que... ¿Y te parece que en el próximo bloque nos las contés? Me encanta. Ya, tenemos que mandar a la pausa rapidísimo. Pero no te muevas porque en el siguiente bloque vamos a seguir hablando con Nato Esteller sobre marketing digital. Y en este episodio... Número dos. Número dos. Número dos. De la humanización TV. De la miniserie de... Nato. Ya venimos. Gran liquidación en bicicletas Evolution. La información está en Noticiero 7, el mediodía. Lo que necesitas saber lo ves de la mano del equipo periodístico más completo. Noticiero 7, mediodía. De lunes a viernes a las 12.45 por el 7. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire. Puede que termines tomando el vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos. Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala. ¿Te copa? Sé una cuidadana. Usá barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de dos metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Y es irresistible, además, hacer una nota con vos. Mirá algo que eso. La tendríamos que haber subido al escenario a esta chica. Yo no sé qué está haciendo acá abajo. Te agradezco que le lleve tan buena onda a la gente sus hogares. Un beso para Boomerang, para todo Mendoza. Muchas gracias. Vamos a grabar este épico momento. ¿Cuándo? Recorremos los shows y eventos de Mendoza y te mostramos a los protagonistas. Este sábado a las 15, Boomerang. Nos vemos en el 7. Música, ON. Ritmo, ON. Energía, ON. Relax, ON. Prende todo lo que te hace bien. Montecristo, 93.7. Escuchanos en www.montecristo.net.ar Gracias por seguir allí. Seguimos en el quinto bloque, Mejor de Mañana. Ya casi, casi llegando al final del programa, pero estamos aquí teniendo una conversación muy entretenida y muy interesante con Nato Esteller, nuestro especialista en marketing digital. Y nos habíamos quedado en esas estrategias que como marca puedo tener para humanizar mis ventas. Exactamente. Hoy es muy rápida la conexión que hay de usuarios, de audiencia que quiere cosas con una marca y encima en una conversación privada. Entonces tenemos que tener una estrategia, como lo dice, de marketing conversacional. Converso con la otra persona, le pregunto cómo me conoció, qué es lo que quiere, por qué lo quiere. Intento dislucidar, mirá la palabra que te tiro, dislucidar en qué momento de su camino de cliente está. Si me está conociendo, si ya me conoce y está evaluando qué producto comprarme, si directamente quiere comprar. Si realmente quiere comprar. Si realmente quiere comprar. Pero todo esto que vos me decís, se lo pregunto de una, hola, cómo me conociste, qué quieres comprar, en qué camino estás. Porque no veo que para mí, se lo tomo como muy literal y le hago 60 preguntas y la persona dice, pará, ¿qué pasó? Es buenísimo, es buenísimo. Porque pasa mucho que la persona que está detrás del canal no tiene esa inteligencia emocional, esas habilidades blandas para monitorear esto. Porque es verdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿de dónde venís? Hay que ser sutil. Muy sutil y estratégico. Entonces, primero le pregunto cómo está, qué es lo que necesita. A ver, muchas veces nos vamos a lo digital ya a utilizar herramientas como decíamos el otro día y no tenemos en cuenta lo que ya ocurría cuando no existía la tecnología. Claro, cómo se comunicaban, cómo llegaban a conocer el producto. Alguien entra a comprar un zapato y más allá de que entra a mirar zapatos porque entró una zapatería, yo le pregunto, hola, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Porque tal vez necesita... ¿Qué está buscando? Necesita otra cosa, no solamente el zapato. Entonces, yo establezco una relación con mi cliente y si puedo, obtengo sus datos. Que acá voy a tirar algo muy técnico, pero atención, atención. Atención. Si uno hace un buen manejo de base de datos, ¿qué quiere decir? Consigo información sobre mi audiencia. ¿Cómo se llama? El mail. ¿Qué compró? ¿Qué no compró? ¿Estaba confundido? ¿Entendía que era mi empresa? Con toda esa información la podemos cargar a esa base de datos. Por ejemplo, a Facebook Ads, que es la plataforma publicitaria de Facebook. ¿Y Facebook qué es lo que hace? Agarra una base de datos y hace un match con la información que tiene la herramienta. O sea, se fija en este mail y este nombre si existe en Facebook. Entonces te arma una audiencia. Vos podés hacerle publicidad a una audiencia armada en base a tu base de datos. Incluso hacer audiencias similares a partir de eso. En síntesis, es conocer bien el público, desencarar qué vas a vender. Y cerramos con algún consejo, con algo clave. Un consejo, algo clave es saber en qué etapa de su camino de cliente está. Por ejemplo, ¿qué onda mejor de mañana? Ah, no sabe. Reconocimiento. Le hago branding. Le doy información de ustedes. ¿De qué onda el programa? La columna del Nato. Ah, él ya nos mira, considera nuestro contenido. Listo, le doy contenido sobre algo más preciso. Depende en qué etapa del camino, en el funnel de ventas. Está mi cliente, mi audiencia. Yo le doy contenido y converso con él en base a esa situación. Y no colgarse con responder los mensajes también. Cae unos que se tardan mil años. Bueno, eso es lo de clave. Bien. Bueno, Nato, te vamos a seguir invitando. Gracias. Hay muchísimo para charlar del marketing digital. Es súper interesante. Y los invitamos a seguirlo en sus redes sociales. Lo encuentran allí como ven en pantalla. Nato Esteller para rememorar lo que ya vimos la vez pasada. Y también algunos datos que le sean útil de lo que charlamos a ver. Totalmente. Lo tengo ahí en mi Instagram a la columna pasada para que la revisen. Seguramente voy a tener esta. Así que gracias. Gracias por venir. Gracias, Nato.